Y bueno pues estamos transmitiendo totalmente en vivo para toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas en la Ciudad de México a través de nuestro canal de DGES TV, porque DGES TV te ve aprendiendo. Y hoy tengo una sorpresa para toda nuestra comunidad de escuelas secundarias técnicas, ya que contamos con la visita de la escuela secundaria técnica número... ¡66! Y por si no lo saben, estas chicas, bueno pues fueron las ganadoras de esta tercera misión del concurso de emprendedores de Samsung, donde bueno pues ellos te mostraron un proyecto que nos van a platicar en estos momentos. Pero para esto vamos a presentar a nuestras amigas que nos acompañan el día de hoy. ¿Me puedes decir tu nombre por favor? Mi nombre es Sara Cruz. Mi nombre es Sharon Muñoz. Mi nombre es Lizzie Darias. Mi nombre es Mariana Torres. Y el nombre del profesor. Maestro Fernando Larraguibel Campuzano. Profesor, en este concurso que lanza Samsung ya en su tercera edición, ¿cuál fue el proyecto con el que participara? Un sistema inteligente de detección de derrames de líquido. Consta de un módulo Arduino con Wi-Fi integrado, una alarma sonora y un sensor de húmeda. Este se coloca en áreas restringidas o de difícil acceso. Una vez que el sistema detecta fugas de agua, nos manda un correo electrónico avisando que se tiene que ir a reparar la fuga. Y si no, cuenta con una alarma sonora que está sonando hasta que se repare la fuga. Entonces, a través de este sistema, ustedes pueden detectar fugas en las casas de habitación. ¿Y cómo se les ocurrió esto? A ver, platicanme, chicas. Pues, pues, porque, bueno, en nuestra escuela, el coordinador de todas las ceremonias, pues, nos decía que no desperdiciáramos el agua, que cuando nos laváramos las manos no las sacudieramos en el piso. Pues, nosotros, mucho tiempo, había mucha agua fuera de los baños y, pues, vimos que era una fuga. Entonces, desde ahí, pues, se nos ocurrió, fuimos con el maestro y le pedimos ayuda. ¿Y fue muy difícil realizarlo? No, de hecho, no. Lo más laboroso fue el video y hacer el prototipo, porque la parte escrita fue lo que, pues, fue sacar información, estarla ordenando, marcar objetivos, todo eso fue lo que nos llegó a la semifinal. Y a ver, platicanme, ¿esa experiencia de concursar y llegar a la final, semifinal, todo? Bueno, pues, primero, lo primero que teníamos que hacer, bueno, cuando llegó la convocatoria, era hacer la parte escrita, que como ya mencionó mi compañera, era, pues, poner objetivos, en qué contaba el proyecto y datos así de desperdicio del agua. Y ya, pues, cuando nos dijeron, nos invitaron a la semifinal, donde nos dieron una cámara para poder hacer nuestro video. Y, pues, ya después hicimos el video y, pues, nos invitaron a la final y, pues, bueno, nos sorprendimos porque nos anunciaron que fuimos las ganadoras. Las ganadoras. Y este proyecto que ustedes realizaron desde el plantel, ¿de qué forma ustedes lo comparten a la comunidad de secundarias técnicas? Bueno, pues, sería compartiéndolo, pues, para que en su escuela, si hay alguna fuga de agua, pues, nosotras podríamos desarrollar más prototipos para que, bueno, en todas las secundarias técnicas se pueda evitar estas fugas que, pues, hacer que se pierdan muchísimos litros de agua que podríamos necesitar hasta para un futuro. Y este, profesor, este proyecto es fácil de realizar, es caro, díganos. Es muy fácil, es económico y es un proyecto social que esperemos nos ayude a todos, a todo el país, a todo el mundo. El desperdicio de agua es bastante, por eso nos enfocamos en ese tipo de proyectos. Es una propuesta que ustedes están manejando para el desarrollo de las habilidades tecnológicas y, bueno, en materia de sustentabilidad que hoy en día, pues, es muy importante para nuestro planeta, donde debemos de cuidar ese recurso tan valioso que es el agua. Bueno, pues, muchas gracias, chicas, por venirnos a mostrar o a platicar acerca de este proyecto que ustedes están organizando. Y, bueno, pues, ellos fueron ganadoras del concurso de emprendedores en su tercera edición de Samsung. Y, por supuesto, se estuvieron aquí en DGES TV platicándonos acerca de él. Muchas gracias a todos los que nos ven a través de nuestra revista electrónica. Y, por supuesto, pues, reciban un gran saludo de nuestro director general, el licenciado Manuel Salgado Cuevas. Que, bueno, pues, gracias a él se hacen este tipo de proyectos para la comunidad de escuelas seculares. Muchas gracias. Mi nombre es Germán Olivares. Hasta la próxima.